¡Hola a todos por aquí! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 58 de Ni No Kuni, la ira de la Bruja Blanca! Bueno chicos, estamos acá a punto de enfrentar a Shadar y espero estar preparada para eso. Tengo acá unas cuantas cositas, aliento de Fénix, café solo, café cargado. Por acá que tengo, tengo cositas interesantes, prebaje de sabio, antistatuas, ajá. Establece por completo los PM, muy bien, 100 PB y 100 PM. Ok, yo creo que sí estamos listos porque vienen batallas duras. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos va contra Shadar. Vamos a liberar, tú puedes. Veamos qué tal. Ahí está, ya que sí llegamos a la puerta, vamos a abrirla, Oliver, dale. ¡Gracias! Bueno, llegamos a la puerta, oscure bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, campo de fuerza. Ajá. Usemos hechizo. Estrella del alba. Ahora ataquen. Ahí le pegué. Vamos a usar objetos ya. Tengo por aquí... Listo. Defensa, dale. Uy, defensa. ¡Ay, no me dio chance de darte! No me dejaba moverlo. Cuidado, no sé si las demás se defendieron. Bueno, y fui por eso. Ok. Estrella del alba, dale. Toma. Ahí va. Uy, me ataca. Uy, hay que ver, diablos. A ver, tengo acá objetos. Veamos. Necesito. Cuidado. Cuidado. Hechizos. Bueno, vamos a usar raño de luz. Ya le falta poco para morir, por cierto. Ok. Cuidado. Defensa. ¡Ay, no se defendió, diablos! ¿Qué ha pasado? Ataque total. Ajá, ahora sí. Hechizos. Ok, necesito. Uy, diablos, me pegó. Eh, tengo por aquí... Antistatua, antiveto, antizueño, anticonfusión. Brebaje de sabio. Suero de sabio. Café solo podría ser útil. Oh, cappuccino, cappuccino. No, no lo uso. El cappuccino. Vamos, Oliver. Usa cappuccino. Eso es. Y ahora hechizos. Vamos. Dime que le falta. Poco para morir. Ah, ya está. Bueno, derrotamos a Shadar. ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu! ¡Hu! 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 Era el mundo del oscuro. Pero bueno, chicos Spoiler Esta no es la última Así que hay que tener paciencia Y darle ahí para atacarla Ok, cuidado Defensa total Ahí le quitamos algo Ajá, necesito objetos Tengo capuchino Como Oliver Eso es Ahí viene, ahí viene Hechizos, Estrella del Alba, dale Pégale, Oliver ¡Pum! Ok Vamos Ahí va, ajá Estrella del Alba Ataquen, vamos Eso es Ok, creo que ahí se defendió Ajá, ahora Defensa Carnicería Cuidado Vamos Que se han defendido No se defendieron, ¿verdad? Madre del amor hermoso Ese porrazo es mortal de necesidad Vas a tener que aplicarte Por atizarlo primero Para que no te suelte otro de esos Ajá Por allá, aquello Uy, cuidado No Allá Eso es Corazón en llamas Vamos, rápido Oliver Eso es Corazón en llamas Qué potente Excelente 600 Uf Uf Vamos a ver Objetos Que tengo por aquí El cappuccino Pongo el Iber Eso es Uy, carnicería Cuidado Defensa Ok, perfecto Vamos a agarrar esto Cuidado Uy Ajá Ataque Total Vamos Ok Algo es salvo A ver Hechizos Vamos Vamos Ahí, otra vez Estrella del alba Vamos Bueno, es que el grifelo Le quita bastante Está bien Ajá Ya le quitamos Más de la mitad Así que perfecto Cuidado que Defensa Defensa Otra vez Cornicería Oh No se defendió ninguno Diablos Vamos a ver Tengo por acá Tesoro del sabio Brebaje del sabio Ah, no Tengo más cosas Este Para todos Parece que no Bueno, vamos a ver Voy a usar Tesoro del sabio Con Oliver Eso es Hechizos Toma Vamos Que se muera Ok 500 y algo Le quitamos Vamos Hechizos otra vez Rápido Ajá Eso es Estrella del alba Toma Ahí le pegamos Vamos chicos Ustedes pueden Otra vez Ya con esto Debería morir Vamos Pequene Ah, ya está Lo derrotamos Bueno Este era más lento Que Shadar Por eso es que Me costó menos Aún así Estuvo complicado Lo derrotamos ¡Suscríbete al canal! 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 ok interesante bueno vamos a usar a castra y del alba al menos a iros y los esquivando como estela que fue directo a ellos vamos uy defensa defensa uy casi matas a iros vamos a usar acá objetos y vamos a usar esto con estelaje ok pero que no se vuelva a meter en el anillo porque ese si lo hace este diablo haces en serio bueno aquí usamos otra vez aliento de fénix más de perdición ajá hechizos no necesito objetos bueno yo por acá tengo café solo lo voy a usar ajá cuidado hechizos estrella de larva vamos tiene que quitar más de la mitad vamos ataquemos y esquiva los anillos a ver jairo se va a morir no mentira jairo no era estela estela porque siempre vas a los anillos diablos ok ahí le pegamos ataquemos a ver hijo de momento me deja usar hechizos otra vez a castra y del alba otra vez uff el fin del mundo no defensa defensa no me dejo defenderme diablos cuidado ay no no ocasión y a ver no pero creo que la voy a perder porque necesito curar a oliver necesito acá prebaja del sabio eso es y usemos hechizos atreve el alba dale muérete vamos muérete vamos uy cuidado usemos acá usemos acá luma de fénix ok e a ver hasta hechizos hechizos estrella el alba dale ok te esquivan jairo se despegó verdad que esta haciendo estela buenas noches uy me pegó diablos nos pegó yo se que tengo por acá hamburguesa acá eso es eso es uu anillos senebrosos hay que esquivarlos vamos chicos no caigan oh jairo caño diablos mentira defensa no estrella el alba dale perdición cuidado ajá no mentira no quería hacer eso diablos hechizos estela se volvió a morir claro que sí ellos tenebrosos y jairo se va a morir si cae otra vez en el anillo porque estela siempre va a los anillos no entiendo vamos no le falta nada para morir vamos oliver tu puedes ahí está por fin bueno si me hizo sufrir un poco como que jairo lo derrotó je parece que fue jairo ok aquí subo otro nivel piscara mito francio gonzalo jairo rugi dragurio y tutu gracias por haber llegado hasta acá y antes de despedirme quiero darle las gracias a mis patrocinadores de corazón muchísimas gracias por apoyar el canal y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos así como otras recompensas exclusivas puedes apoyarme en patreon dejar el link en la descripción por otra parte si quieres apoyar al canal de manera totalmente gratuita en la descripción de este video dejaré un link en el cual al darle click podrás apoyar el canal cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera si te gustó este video dale a like suscríbete y comenta y si no te gustó entonces te invito a que comentes de que manera puede mejorar de cualquier forma muchas gracias por ver este video. y si managas y no haremos la próxima vez por ahora me despido adiós